Muy buenas tardes a todos. Hacía ya un mes y medio que no hacía quinielas y tenía ganas de volver a hacerlas. No las hice porque tenía un problema con el ordenador, se me estropeó y no pude hacer ningún vídeo. Y estuve este mes intentándolo pero no me salía y no lo pude hacer. Y ahora que lo tengo arreglado, volvemos a empezar otra vez las quinielas. Como siempre, quiniela reducida, 18€ a 3 tribles y 3 dobles. Valencia-Leganés. Tenemos un equipo de Champions y un equipo de Europa League. A priori sería un partido muy igualado. Veo un Leganés muy... un equipo muy bien hecho. Y un Valencia, ojo con esta Valencia, que puede estar arriba y pelear quizás el título de la Liga. Yo voy a dar un voto de confianza al Valencia. Creo que si quiere estar arriba, estos partidos los tienen que ganar. Y además en su casa. Así que lo siento por el Leganés, pero yo creo que el Valencia en su casa se debe imponer. Deportivo-Atlético de Madrid. Partido con dos dinámicas diferentes. El Deportivo viene de ganar afuera contra las Palmas y el Atlético de Madrid viene de empadar contra el Carabac en Champions, que creo que le ha dolido bastante. Por esto, creo que el Atlético de Madrid, antes del parado en las selecciones, se va a reanimar un poco y creo que este partido lo va a sacar adelante. Ojo con el Deportivo, que puede salir con la victoria de las Palmas a tope, pero me hace presenciar victoria al Atlético de Madrid. A la vez español. Tenemos un Alavés que aún está a la cola de la clasificación y tenemos un español que no acaba de arrancar. Por eso, voy a un partido muy, muy igualado, que puede pasar de todo. Por eso, este es mi primer triple bastante claro. Partido muy abierto, partido que puede pasar de todo. Barcelona-Sevilla. Partido siempre en Barça-Sevilla de muchos goles, pero me hace pensar que el Barcelona se debe imponer antes del parón y aumentar o mantener esa distancia de 8 puntos respecto al Madrid. Así que veo un 1 en casa del Barcelona. Levante-Girona. Partido muy, muy igualado. Los dos van empatados a puntos. El año pasado ya se vieron las caras. Por una banda tenemos a un Levante, que es verdad que viene de 3 empates seguidos. Y un Girona de 2 victorias seguidas. Por eso me hace pensar con el triple. Y además, la última victoria contra el Real Madrid. Así que, partido muy, muy igualado. Y partido que puede pasar de todo. Por eso me la juego al triple. Villarreal-Málaga. Ojo a este partido. A mi pesar, yo me la jugaría el Villarreal al 1 fijo, pero, ojo con el Málaga, que ganó el otro día y viene de bastante moral. Por eso no descarto que haya sorpresa y empate el Málaga. Este es mi... me la ha jugado un poco y veo un 1x. Real Sociedad Eibar. Normalmente, un derbi, como dice la Lita, siempre hay empate. Pero, el Eibar no lo veo muy bien arrancando. Y veo una Real, que es verdad, que lleva unas jornadas que no le acaban de salir las cosas. Y lleva más de 3 jornadas sin ganar en casa. Así que veo que, esta jornada, la Real puede sacar el partido delante y ganarlo. 1-1. Madrid, Las Palmas. Las Palmas no arranca. Lleva ya 7 jornadas seguidas perdiendo. Y el Real Madrid, perdió en Girona, perdió en el Tottenham. Todo a mi pesar, me parece una victoria bastante clara del Real Madrid. Aunque, sería una gran, gran sorpresa que Las Palmas saque algo. Así que, un 1 fijo. Rayo, Albacete. Tenemos a un Rayo, que se ha metido en los playoff, de ascenso a primera división. Y tenemos a un Albacete, que está rozando el descenso. Y, creo que, el Rayo, en su casa, siempre saca los partidos de adelante. Y me hace pensar, me hace pensar, que va a ganar este partido. Así que, me la juego, otra vez, al 1. Breaux Deportivo, el Sporting. Partido muy, muy igualado. No sabía por dónde decantarme. Este año, el Reus, no es como el del año pasado. Que estaba siempre en la zona alta de la clasificación. Y tenemos a un Sporting, que si quiere meterse, o mantenerse en el playoff de ascenso. Tiene ganar estos partidos, o sacar puntos. Por esto, me he decantado por el triple. Oviedo, Lugo. Partido muy igualado. Tenemos al líder, que visita siempre al Tartiere, en el campo del Tartiere de Oviedo. Campo muy difícil. Por eso, yo doy una esperanza al Oviedo. Creo que, en su casa, siempre son muy superiores a los rivales. Es donde siempre sacan los puntos. Por eso, creo que va a ganar al Lugo. Un 1. Valladolid, Nastic. Tenemos un Valladolid que también está metido en la zona de los playoff. Y tenemos al Nastic, que no acaba de arrancar. Cambió de entrenador y tampoco acaba de arrancar este año. Y creo que a lo Valladolid en casa, se debe ponerse contra Nastic, si quiere mantener esa zona de playoff. O meterse en playoff de ascenso directo. Así que, voy a dar un 1 al Valladolid-Nastic. Osasuna-Granada. Partido muy, muy igualado. Un Granada que está en playoff de ascenso directo. Y una Sasuna que quiere meterse también en la zona de ascenso directo. Así que, ve un partido muy, muy igualado. Sería un partido de triple. Pero, me hace pensar que los Asuna va a sacar los puntos. Va a ganar. O las Palmas va a quitarle un punto. Pero no creo que la Granada gane en el campo de los Asuna. Así que, ve un 1-X. Y, el Almería-Cádiz. El Alcádiz venía de una muy buena dinámica en las primeras jornadas. Pero no sé qué le ha pasado. Lleva cinco jornadas que no gana. El Almería, como lleva estas últimas tres temporadas, no saca los puntos. Se mete siempre en problemas. Por eso, veo un partido a cara a Cruz. No veo un empate. Porque a ninguno de los dos, creo que, les vale. Así que, uno, dos. Luego, Celta Athletic de Bilbao. Dos equipos que también no tienen una buena dinámica este año. Por eso, me he decantado por el empate a dos. Y nada. Esta es mi quiniela. Como siempre, tres silvers, tres dobles. Reducida a 18 euros. Y a ver si hay suerte. Y a alguno de nosotros, o de los que la hacéis, saquéis el pleno. Así que, nada.